¿Estás preparado, mi amor? Claro que sí, mi reina. ¡Sorpresa! ¿Mamá? Suegrita, estás aquí. ¡Mis niños! Es que tenía que venir a darles el regalo de la boda. ¡Andrecito me invitó, muñeca! ¿Y Andrés qué? Sí, sí, mi amor. Te lo iba a contar antes. Es que mi mamá va a pasar la luna de miel con nosotros. Pero tranquila, no evita que no te preocupes por mí que ni te vas a dar cuenta que voy a estar acá, muñeca. Y como yo sé que es el primer día, tranquilo. Sigan en sus cositas. Yo sé que tienen que hacer muchas. Porque me tienen que dar nietos. ¡Ay, qué rico! Sí, suegrita, pero me hubiera gustado saberlo. ¡No, tranquila, muñeca! Están tan preciosos, tan divinos. ¡Ay, lo vamos a pasar súper, súper! ¿Mi suegra, mi luna de miel? No puedo imaginarme algo peor. ¡Qué karma estoy pagando! ¡Ay, no! Definitivamente a mí este paso no me está gustando nada. ¿Pero por qué estás diciendo eso, mi amor? ¿Cómo así que por qué? Su mamá ahí a todo el momento ahí metida, metida, metida en la luna de miel de nosotros. Pues, mi reina, yo, o sea, yo sé que tú tienes toda la razón, porque es que la tienes. Pero también tienes que entender un poco a mi mamá de, bueno, por lo que está pasando, por la muerte de mi papá. ¿Entiende también esa parte, sí? ¿Y por qué ella no nos puede entender a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué ella no nos puede entender que estamos en la luna de miel y que somos solo tú y yo? Ella no tiene por qué estar acá. No, la podemos acompañar en esos momentos, en otras oportunidades, pero justo a la luna de miel. Pues, mi amor, tú lo que quieres es un momento a solas, ¿cierto? Yo no veo absolutamente a nadie aquí. Pero mejor aprovechamos que estamos a solas. ¡Qué bueno! ¡Hola, hijito! ¡Ay, nuerita, qué rico! ¡Estoy en la piscina! ¡Ay, pero tranquilos, no se preocupen! Sigan en lo suyo que hagan de cuenta que yo no estoy. Está bien, madre. ¡Ay, no! ¡Mi amor, estás como un camarón! ¡Ve que yo traje bloqueador! ¡Ay, mi amor, tienes que cuidarlo! ¡Mira esa piel tan blanca y tan sensible! ¡Ve, ve, ve! Vale, ya vengo, vale. Nosotros seguimos acá ir gritando de la piscina, ¿cierto, muñeca? ¡Ay, sí, suegrita, tu corazón! ¡Ay, está deliciosa! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, sucorita, nuerita, qué te pasa! ¡Ay, qué rico! Pues que no son para nada las vacaciones que yo estaba esperando con mi esposo. ¡Ay, cómo dices eso si han sido las mejores vacaciones de mi vida! ¡Ay, yo la he pasado de maravilla! Muña Cecilia, pero se trata de eso. No eran sus vacaciones, eran mis vacaciones, mi luna de miel. Y no he podido tener ni un momento a solas con mi esposo. ¡Ay, qué pena, muñeca! ¡Yo no lo había visto así! Tienes toda la razón, pero te prometo que les voy a dar el espacio que se merece. Pues eso es peroña, Cecilia, porque una pareja recién casada debe estar a solas. ¡Ay, yo te lo prometo, te lo prometo que los voy a dejar a solas! Pero ya que estamos entre novenga chismos. ¡Sí, Jeme! ¿Han tenido intimidad con mi hijo? Pero por favor, señora, ¿yo cómo le voy a estar contando esas cosas íntimas? ¡Ay, no te preocupes, muñeca! Estamos en confianza en familia. Es más, yo te puedo dar unos consejitos por allí. ¡No, no, no! ¿Usted cómo se le ocurre decirme eso? Usted definitivamente no va a cambiar nunca. Lo único que quiero es estar con ellos. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, este pedazo es el precioso! Andrés, ¿qué estás haciendo? Yo acá cansada de esta situación y tú tomando foticos. ¿Pero cómo así, mi amor? ¿No te está gustando la luna de miel? ¿Luna de miel? ¿Te parece eso una luna de miel? Con tu mamá ahí metida a todo el momento. Pero mi amor, tienes que entender que mi mamá... Sí, 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 entender que tu mamá está en una situación muy difícil, en un duelo, que está sola. Pero no, Andrés, nosotros no la podemos ayudar. Tienes que entender eso. Ella necesita un especialista, un psicólogo, alguien que la trate. Pero nosotros no. Mira, mi amor, yo sé que tienes toda la razón, ¿vale? Sé que la tienes y... Voy a intentar hablar con mi mamá, ¿vale? ¿Te parece? Y qué tal si para pasar este mal rato vamos a comer algo tú y yo solitos. Bueno, bueno, dale, dale. Vamos, vamos. Sí, 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 ¿dónde vamos a comer? Doña Ceci, vamos. No creo porque es que Andrés me acaba de invitar a comer. Ay, sí, vamos los tres. Venimos los tres al paseo, nos vamos los tres a comer. Madrecita, es que... No, 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 nada, nada, nada. Vamos todos, vamos, 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 mi hija. Ay, Dios mío, me van a matar. Bueno, ¿le puedo retirar los platos? Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Permiso. Ay, mi hijita, ahorita que lleguemos a la casa tienes que aprender mi sazón. A Andresito le encanta. Ay, doña Ceci, tan linda usted como siempre, pero lo que pasa es que a Andrés le gusta mi sazón. ¿Cómo le parece? Ay, mojita, no se preocupe que vamos a tener bastante tiempo para que aprendas. No sé, de pronto días, meses. ¿Cómo así, doña Ceci? Sí. Ay, no. Ay, Andresito nos ha contado. Ay, es que me acabaron de llamar. Se dañó toda la tubería de mi casa, muñeca. Ay, pues nada, me toca quedarme unos días o, no sé, meses. Ay, o tal vez años para compartir. Ay, ¿cómo? Ay, perdóname, mi amor, lo siento, no te había contado antes, pero pues es algo de urgencia, ¿sí? No, no, no te parece mal, ¿verdad? Sí, eso sí. Ay, sí, me puedo quedar tan bella, muñeca, yo lo sabía. ¿Y ahora qué hice? Mi amor, mi amor, espera, por favor. Ay, ¿qué? ¿Espera qué, Andrés? Estoy cansada de esta situación. Ya no aguanto más, hay que ponerle límites a tu mamá. Mi amor, pero es que solamente son unos días, nada más. Ay, ¿pero cuáles días, Andrés? Eso me diste de la luna de miel y mira cómo estamos. Ay, yo ya no aguanto más, o ella o yo. Mi amor, no. Ay, no, ¿qué? ¡Decide! Mi amor, no puedo dejar sola a mi mamá, y menos en estos momentos, perdóname. Listo, yo creo que ya tomaste una decisión, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó esto. Mi amor. ¡Manuela! ¡Mi amor! Ay, mi vida, ya, déjala que yo sea más dramática, porque no nos vamos a relajar más bien a la piscina, ¿sí? ¡Vamos, vamos, amor! ¡Déjala! Ay, mi amor, ¿por qué estás tan preocupado? Te veo tan triste. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué Manuela no me contesta? No sé si se fue de aquí, si ya está en su casa, si... De pronto se quiere divorciar de mí y no apenas nos casamos. Ay, mi amor, no te pongas así, no sé. Ay, eso es un berrinche de las mujeres. Nosotras como somos tan berrinchosas. O lo sé, mi amor, te consigues a otra persona. Mira, madre, ya, ya, hasta ahí, ya basta, por favor. No quiero que hables así de la mujer que yo amo. ¿Por qué me gritas? Primero tienes que respetarme. Tú sabes que yo soy tu mamá, oye. Mira, madre, yo sé y no te estoy respetando. Lo siento por haberte gritado, pero tienes que entender de que yo ya soy un hombre. Soy un hombre casado. Que ya mi tiempo lo tengo que distribuir mejor. Y todo mi amor y mi cariño, claro, yo también te daría amor, pero principalmente tiene que ser para mi esposa. ¿Entiende eso? Pero tú sabes que yo también necesito cariño. Con la muerte de tu papá yo me siento muy sola. Mira, madre, yo también sufrí horrible la muerte de mi papá, pero con el tiempo las cosas sanaron, ¿sí? Yo ya estoy bien y tú deberías de entender eso. Tú deberías de aprender a sanar eso. Sabes que para nada es una mala idea que vayas con un especialista. Pero yo no estoy loca. Yo solamente necesito de tu amor. Nadie está diciendo que estás loca. Nadie lo está diciendo. Pero entiende que si vas con un especialista, tal vez aprendas a conocerte mejor y... A ver, tarde o temprano todos necesitamos eso. Voy a seguir buscándola. ¿Será que sí necesito un especialista? Pero yo solamente necesito compañía. Hola, Manuelita. Cecilia, ¿qué estás haciendo acá? Ay, Manuelita, la estaba buscando, la verdad. Estoy muy arrepentida por todo lo que pasó en la luna de Miguel y ustedes. Ay, si te vienes a disculpar de tu hijo, yo sinceramente no lo quiero escuchar. No, 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 mamita, no, mi hijita. Lo que pasa es que realmente reflexioné y ahorita estoy hablando con mi hijo. Y la verdad, caí en cuenta de que no quiero que ustedes dos estén peleando por mi culpa. Perdóneme, la verdad es que con la muerte de mi esposo he tenido muchos faltantes. Y la verdad, he arruinado la luna de Miguel de ustedes. Perdóneme, mi hijita, sí. Ay, sí, pues me alegra escuchar eso y que estés aquí diciéndomelo. Sí, mi hijita, y también, por favor, no se vaya, perdone a mi hijo, sí. Él lo único que ha hecho es soportar mis derrinches de mamá con esta soledad. Él es un buen hijo, un buen hombre, mi hijita. Por algo ustedes se casaron, por favor, sí. Perdónelo. La verdad, yo no voy a seguir en la vida de ustedes. No les voy a amargar la vida. Yo me voy a ir y no voy a volver, la verdad. Ceci, espera. Espera, espera. Gracias por esas disculpas. Yo la verdad es que, pues, no he sabido entenderte tampoco y quisiera que te quedes al lado de nosotros. Tú eres un pilar muy importante para la vida de nosotros. Por favor, no te vayas. Gracias, mi hijita, por esas palabras. Muchas gracias, mamita. Perdone a mi hijo y vuélvanse. ¿Te quieres volver a casar conmigo? Mi amor, sí. Creo que pasaremos una mejor... Hay que tener la mente abierta para entender cuando nuestras acciones causan un problema, ya que siempre hay una solución. Siempre debemos aprender a dejar volar a nuestros hijos y que formen su propia familia. Solo debemos ayudar cuando ellos nos lo pidan, ya que siempre seremos sus madres. Gracias. 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 Gracias.